gracias pero derecha no izquierda derecha a esto es esto otra extensión otra extensión vamos venga vamos a ver esta otra extensión es para que te muestren los iconos aquí arriba no si otra extensión que es la única que existe para esto esta atención se llama app indicator a ks status notifier support todo eso de largo es esta eso te vas a lo mismo a los mismos sitios extensiones y la busca sea la más descargada más bajado por el nombre app indicator a kai status notifier support eso es para que te salgan los iconos que la gente de genome la que le quitó los tres botones a la ventana dice tampoco la gente para que quiere saber las aplicaciones en segundo plano que le están corriendo ahí para la gente para que quiere saber tanto vamos a quitarle eso oye genome que tenéis aquí arriba que tenéis al favor dímelo es para ti para mí genome vaya a hacer un día un genome sin genome empezaron los móviles a dejarse los cables el cargador atrás ahora te venden el móvil y el día de mañana te venderán el móvil sin la batería y genome está haciendo como los como los móviles está quitando cosas genome tú has visto si plan me ha quitado la bandeja si trae de iconos del sistema para que tú sepas los los programas en segundo plano que están ahí sus iconos tú has visto si le ha quitado macos tú has visto si le ha quitado windows no nosotros somos genomes nosotros queremos hacer el maco del lino queremos hacer el escritorio de los gestos esto te da vaya a ti en todos los cinco genomes